Telemax presenta Hoy es martes de ensalada, bueno va a ser martes de tacos en fusión comenzamos, bienvenidos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, gracias por las mañanitas ya ahorita festejamos de una excelente manera, es el cumpleaños y el pastel terminó siendo donado al piso así que muchas gracias, dice que lástima de pastel Mari Sánchez, Dios te bendiga y te deseo felicidad gracias Mari, gracias a todos por sus comentarios, desde ayer en la noche estuve recibiendo a través de Facebook estuve recibiendo sus mensajes, sus comentarios, sus felicitaciones, me da mucho gusto espero poder contestarlos todos, es una gran cantidad y le agradezco mucho la aceptación que ha tenido por este programa hoy es martes de ensalada, pero como obviamente estamos de fiesta, en mi caso es el celebrado de cumpleaños voy a hacer uno de mis platos favoritos y seguramente usted pensará que uno de mis platos favoritos podría ser algo muy sotisificado diría un personaje del pueblo pero no, uno de mis platos favoritos y que de hecho es famoso en mis comidas cuando invito a comer a la productora precisamente a quien le agradezco todos los detalles que ha tenido como el pastel que ya se derramó son los tacos de papa o tacos de nada es uno de mis platos favoritos, si usted quiere envenenarme puede ser con los tacos o con el mole así que hoy por ser mi cumpleaños me voy a dar el gusto digo, no iba a dejar de cocinar en una fiesta tan importante pero va a ser un plato muy sencillo que le invito a que prepare junto con nosotros le voy a presentar los ingredientes y mientras tanto van a aparecer en pantalla los teléfonos, correo electrónico y también los datos de contacto en YouTube ahí está viendo un pepino, el pepino, este pepino lo agrego siempre a la receta porque a la productora le encanta que cuando le hago los tacos le pongo unas rebanas de pepino con limón encima y ha sido un éxito esto así que vamos a ocupar pepino, vamos a ocupar también tortillas de maíz ahí las va a ver usted, esas tortillas de maíz pues si son de una semana antes no hay problema, las vamos a freír, también vamos a ocupar mayonesa mantequilla, sal, pimienta, vamos a ocupar orégano de este lado también vamos a ocupar cebolla también está viendo usted en ese momento que hay aquí tomate eso es para hacer la salsa, la parte exitosa de esta receta es sin duda la salsa que lleva tomate, lleva ajo, chile de árbol y cebolla y de este lado también tengo ya lechuga que Araceli y Doña Ana me hicieron favor de picar y Juliana porque han dado unas carreras entonces de este lado tengo también papa cocida de esos son los ingredientes junto con el consomé de pollo que tengo a este lado los que vamos a ocupar para hacer esta preparación son unos tacos de papa lo más importante de los tacos de papa es la salsa son tacos de nada porque uno le pone la papa cocida y le puede poner mayonesa y mantequilla como lo voy a hacer en este caso pero al final de cuentas cuando lo meten en el aceite quedan sin nada así que queda como una costra de papa nada más que sabe deliciosa pero lo exitoso de esto es la salsa que lleva encima y remoja los vegetales y remoja la tortilla doradita así que lo invito a que prepare esta receta por lo pronto lo que voy a ir haciendo para adelantar es hacer la salsa voy a poner los ingredientes en una licuadora en este caso es el jitomate voy a poner el jitomate voy a poner los chiles y el consomé de pollo es muy importante que sea consomé de pollo porque eso le va a dar un sabor muy interesante muy interesante créanme a la receta voy a agregar tres chiles nada más voy a agregar también dos dientes de ajo y de la cebolla voy a agregar el cuarto el cuarto de la cebolla además también voy a poner orégano un poco de sal y pimienta esto lo vamos a moler junto con el consomé como le comentaba y lo vamos a poner a hervir para que esté bien caliente al momento ahí va pimienta al momento de servir esos tacos vamos a agregar el consomé y lo vamos a llevar a la licuadora si está conectada a la licuadora digo no porque sea mi cumpleaños no va a fallar ya me extraña cuando la licuadora no falla ahí está vamos a licuar los ingredientes y esto lo vamos a poner en un sartén a que hierva vamos a la cápsula de nutrición regresamos la papa cruda posee azúcares naturales que son fáciles de digerir pero cuando se cocina estos se convierten en almidón con poco valor nutritivo el jugo de papa cruda es muy benéfico para ciertos problemas de la piel debido al alto contenido de potasio azufre, fósforo y cloro que contiene ayuda a las personas que sufren malestares gástricos nerviosos y musculares y recuerde que ya llegó Hermosillo Atracciones Calderón es un circo con juegos mecánicos es decir toda la diversión completa por solo 100 pesos niños y adultos es decir por 100 pesos usted se va a poder pasear en la montaña rusa en los carritos chocones en esos animalitos que dan vueltas como carrusel que tanto le encantan a los niños y además va a poder apreciar un fantástico show circense del 22 de noviembre al 12 de diciembre aquí en Hermosillo a un costado de Plaza Girasol 100 pesos por el circo y 100 pesos también por las atracciones es decir por 100 pesos entran al circo y también tienen derecho a pasar a las atracciones a subirse a los juegos mecánicos ahí está la invitación para que acuda al atracciones Calderón agradezco a Katia Mavisca su mensaje gracias a Katia Mavisca agradezco a Luz del Carmen a Arnulfo que se comunican también este quisiera dar lectura y agradecer a todas las personas que se han comunicado para enviar sus felicitaciones pero es momento de ir a un corte comercial en un momento más voy a poner atención a cada uno de sus mensajes con aquello que puedes dar